¡Suscríbete! ¡Vaya una alfombra mágica! ¡Papá! ¡Tenemos que volver a casa! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Por favor! ¡Ayúdenme! ¡Papá! ¡Papá! ¡No! ¡Bárbara! ¡Ajá! ¡Prepáralo para aplicarle una corona, por favor! ¡Ah! ¡Y necesito más roños de algodón! ¡De acuerdo! ¡Hola, pequeñajo! ¡Oh, Elsa! ¡Ana te ha sacrificado por mí! ¡Te quiero! Riley, no me gusta esta nueva actitud. ¡Te voy a dar yo actitud, abuelete! ¡No, no, no! ¡Tranque! ¡Déjame en paz! ¡Me estás agobiando! ¡Destructo alto nivel de chulería! ¡Pasamos a Alerta 2! ¡Ya lo habéis oído! ¡Alerta 2! Escucha, no sé de dónde sale esta falta de respeto, señorita. ¿Quieres probar de esto, papi? ¡Pues toma del frasco! ¡No! ¡Pues... pues... ¡Aquí viene! ¡Preparad el dedo! ¡Llaves en posición! ¡Lanzamiento a su señal, señor! ¡Dejadme en paz! ¡Fuego! Se acabó. ¡A tu cuarto! Ahora. ¡A tu cuarto! ¡A tu cuarto! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!